Soy el Dr. Julio Díaz Pinillos, les cuento que nos hemos mudado y ahora nos encontramos en el corazón de Miraflores. Los invito a conocer los nuevos consultorios. En este nuevo espacio los atenderemos con mayor comodidad y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Este es nuestro consultorio de ginecología y obstetricia, donde también veremos los problemas de fertilidad y reproducción asistida. Aquí les presento el área de ginecología láser, donde se realizarán los procedimientos de ginecología estética y funcional. Y ahora nos encontramos en el laboratorio de andrología y medicina regenerativa. Los esperamos con el cariño de siempre, ahora en Miraflores.